Muy buenas Kintituf, aquí Ecosurikata y continuamos con la serie de EkoCraft por fin, que muchos me lo estabais pidiendo Así que nada, estamos con varios suscriptores, aquí les podéis ver un poquito Y si se quiere unir alguien más, así que hoy vamos a ir a el Nether A ver si me quieren acompañar, voy a dejar por aquí que tengo pues un poco de tinta y esto que no lo voy a necesitar Y debería coger un pico, bueno, como siempre espero que lo que serían los diamantes y eso, pues no los toquen, ¿no? Más que nada porque de momento tengo pocos y nos vamos a ir, yo creo que con esto debería hacerme como mucho un pico Así que me voy a hacer un pico el de diamante, no me lo quiero llevar por si acaso pillamos, ¿de acuerdo? Y vamos a ir al Nether a ver si encontramos pues cabezas de Wither Que es lo que necesitaríamos ahora, ya que en cuanto las tengamos, pues le invocaríamos Y sería el primer jefe, sí, el primer jefe al que tendríamos que matar Así que una vez cogido todo esto, si nos quieren seguir, pues que nos sigan Y una vez hecho todo esto vamos a ir pues al Nether Voy a terminar de quitar de aquí las verrugas Que más adelante en el próximo capítulo imagino que haremos pociones Y la verdad que se me hace muy raro jugar sin volumen Lo que pasa que creo que están hablando Pero bueno, me lo voy a poner un poco hoy Si hablan demasiado pues lo voy a quitar Que eso es lo único malo para que no estorbe Y tenemos ya una lágrima de gas del anterior gameplay Pero bueno, vamos a ir en esta ocasión Bueno, si conseguimos Aquí ha reventado un creeper, guay A ver si conseguimos pues polvo de llama Y sobre todo lo que serían las cabezas, ¿de acuerdo? Para poder invocarle En el episodio que viene terminamos de hacer pociones Y pues una vez tenga las cabezas Que no sé lo que tardaré en conseguirlas Probablemente luego lo haga fuera de cámaras O si es muy complicado, no sé Bueno, ya os iré diciendo, ¿vale? Y de momento pues vamos a ir a ver si podemos matar Algún que otro excreto de estos atrofiados Ya les he dicho a la gente de la partida Que iba a ir al nether Y que si quieren ayudar, ¿de acuerdo? Porque había gente que me decía que dijera Que voy a hacer porque si no nos enteran Y qué facilidad para matar a esos Ah, vale Ok Pues vamos a ver si conseguimos alguna que otra cabeza Viene con nosotros caja negra Creo que es Si no me equivoco Que también tenía ganas de que Vamos, el chaval Tenía ganas De que jugara ya A Echocraft Vale, a ver Estos no nos pueden tocar Importante Porque si no nos van A infectar ¿De acuerdo? Pues vamos a quitar de aquí En medio el esqueleto No sé por qué le he disparado Antes con una flecha Y se... Ay, se me hace muy raro jugar Sin escuchar, en serio No sabéis lo raro que es Vamos a matar al esqueleto este Y comemos rápidamente Vale, vale Guay, guay, guay Vale, pues me va ayudando Y a ver si conseguimos Pues alguna que otra cabeza Y eso, la verdad que tenía bastante ganas Eh... Pues aquí por la play Me han llegado bastantes mensajes Voy a coger esto Por coger un poco de experiencia Más que otra cosa Y vamos a ir por aquí A ver si encontramos Algún que otro esqueleto Mira, ahí tenemos una fortaleza Perfecto Pues vamos a ver Si encontramos algún esqueletillo ahí Voy a coger esto Simplemente lo cojo La verdad por la experiencia Más que otra cosa Porque así En el siguiente Pues podemos encantar algo Así que termino de quitar esto Así vale Que si nos vais a cansar Aquí de verme picar Y vamos a ver Que hay por... Eh... Por la fortaleza esta Tenemos ahí un blaze Al cual Pues creo que Venga, le vamos a ver A matar Ahí le damos Perfecto Le volvemos a dar Y... Madre mía El ghast Creo que ha sido Que me ha lanzado ahí No estoy escuchando nada Y de verdad Es muy raro Jugar sin oír Vale, perfecto Le hemos matado ahí Perfecto Vale, aquí tenemos Un esqueletico El cual va a morir En breves Vale, perfecto Eh... Tenemos una vara de llama Lo cual está genial Y vamos a ver Si vamos para allá Es tan difícil la verdad Mira, justo ahí Hay un esqueleto Uy, chaval Peligro ha habido ahí Voy a ponerme Piedra esta del nether Por gastar esta Vale, a ver Se me recuperan los corazones Ha bajado conmigo Vale, vale Perfecto Vamos a ver Si subimos para arriba No quiero pillar No hay ganas de pillar Hoy Vale, voy a subir por este lado No sé por dónde Ha subido el chaval este Vale, vamos a meternos por aquí Y a ver, es que la fortaleza de ahí Ah, mira Aquí es donde estuvimos la última vez Vale, justo Tenemos ahí un esqueleto Vale, perfecto Pues vamos a ver si Matamos aquí Al Blaze Perfecto Tranquilos Porque lo que sería él Vale, 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 vale Ah, la ha matado Ha muerto Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Yo le cojo Le cogemos sus cosas Y a mí también me ha infectado Voy a comer un poco Vale, vale, vale Y que no nos dan las cabezas Se resisten Vaya hombre Vale, aquí se ha bugueo la flecha Genial Y estupendo Aquí es que solo hay Blaze Y no me interesan precisamente Lo que serían los Blaze Quiero solamente matar A bichillos de estos A esqueletos atrofiados Así que a ver qué tal Luego también tarda un poco en subir la serie Vale, disculpadme Pero esto con otras cosas Y sé que hay gente que se ha mosqueado un poco Con el tema de ¿Por qué tanto GTA, no? Pero yo que sé Es a lo que estaba jugando con mis amigos Y pues por traeros un vídeo Básicamente pues por eso Pues si es a lo que estoy jugando Pues os subo el vídeo Que además pues me parecía curioso ¿No? Un poco informaros Ya que todo el mundo Está jugando a los atacos En nuevas generaciones Y digo bueno Pues creo que puede ser curioso Que veáis lo que hay O lo que no hay O lo que deja de haber En lo que serían las consolas normales Voy a ir por aquí A ver si Encontramos Pues algún esquelético más Porque básicamente Eso sería El episodio de hoy Intentar encontrarles ¿Vale? Pero eso que Que si ha habido Si habéis notado el canal Un poco extraño Pues simplemente que ha sido eso ¿Vale? Que ha habido mucha gente Que se ha alterado Y que madre mía Pero no sé Que entended Que es como A lo que estaba jugando Pues es lo que he subido Pero bueno Que ya estoy de vuelta También sí que es cierto Que en los últimos capítulos Sí que los veíais ¿Vale? Pero como también Pues los empezó Luego los dejaba de ver Menos gente y tal Aunque me he acordado Y me lo habéis dicho Que muchos Habéis tenido exámenes Y habéis estado ocupados También eso es cierto Y también eso influye Obviamente A la hora de las visualizaciones Y tal Y como esta serie Pues empezaba Como a disminuir Likes Y cosas de esas Pues como que luego a mí Se me quedaban un poco Las ganas ¿No? A la hora de grabar Pero no Pero tranquilos ¿Vale? Y disculpadme Que continuaré subiéndolo Como estáis viendo Y a ver si consigo rápido Las cabezas Teóricamente Las tienen que dar Los esqueletos estos Al matarlos A cualquier sugerencia Dejádmela en los comentarios Que lo pondré en práctica Y no sé Pues le matamos un poco Y si no Ahora vamos para otro lado Y a que se haga de noche Para conseguir Enderpearls Básicamente En caso de que no encuentre Pues imagino que os lo comentaré ¿No? Y lo cogeré Pues de creativo No quería usar el creativo Porque no tengo todos los logros Como ya sabéis Entonces pues No me apetecía usar el creativo Pero yo que sé Si no aparece Pues es que no aparece Vale, 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 vale A ver si baja A ver si baja No No le damos O sí Va Vale, pues nada Paso Mira, vamos a bajar aquí abajo A ver qué hay No sé muy bien Dónde estoy yendo Y luego me voy a acordar Para Vamos, luego me voy a reír Para salir de aquí Pero por aquí estoy viendo Lava ¿Por qué hay lava aquí? Hmm Esto es curioso No sabía que Aquí podía haber lava Y sería gracioso Morir En el nether Por culpa de la lava Pero tendría mucha Que mucha, mucha Gracias ¿Sabéis? Por favor Dime que no Dime que no Porque ni siquiera sé Donde estoy Muerte 550.000 Luchando con una llama Así me he quemado La lava Más que otra cosa Puedo intentar Recuperar mis cosas Que no sé bien Donde estaba Vale, voy a intentar Y ir a por las cosas Y si no ahora Pues a matar Enderman Tampoco habíamos conseguido Lo que serían las cabezas Pero que si no Me molestaría Pues las cogería Del creativo Para poder Matar algo Y yo únicamente Cogería eso Obviamente Los materiales Ya habéis visto Todos los que tengo Así que iríamos con eso Pues por terminar Ya, ¿vale? ¿Y por qué tengo tierra Y esto? No lo sé Bueno, pues vamos a ir Para allá Como siempre yo Liándola ¿Para qué te tiras ahí? No, porque quería Tenía curiosidad Por ver que había Yo que sé No sé dónde era Creo que era Pues estaba por aquí, ¿no? Creo que estaba Por la zona de aquí A ver Sí, por ahí abajo ¿No? Yo creo que era Por ahí abajo No sé Vale, vamos a ver Voy a pelo Voy a pelo Porque si muero Tampoco quiero perder Más objetos De los necesarios Y no sé Donde narices Donde narices He muerto Mira, otra cosa Que podían meter A ver Cuando actualicen Sería Poner los puntos De muerte Vale, creo que crucé Al otro lado Puede ser Y que en el otro lado Me metí en alguno En algún Huequecillo Y morí Vale, voy a intentar No morir Aunque ahí estoy viendo Un precioso esqueleto Al cual debería matar Pero voy a intentar Esquivarle Perfecto Porque encima No tengo comida Guay, guay, guay Yo que soy única En mi especie Soy así Lista Y no sé Si era por ahí Abajo Que no estoy segura De dónde era Me voy a tirar Aquí episodio Dando vueltas Bueno, pues Voy a intentar A ver si Y Joder A ver si Encuentro mis cosas Continuamos matando Esqueletos Y a ver si Por fin Encuentro Vale, creo que Sí que me metí por aquí Sé que al ir recorriendo Pierdo Más comida Pero es que me da igual Morir ahora mismo Porque no llevo nada Y en caso de encontrar Las cosas Pues estaría todo Bajo control Vale, creo que era Por esta zona de aquí Ya que llevaba Zanahorias Bueno, que la cosa Que Que eso Si este capítulo Es más aburrido No sé O sea, la verdad Que no lo sé Porque El objetivo Es encontrar Ahora mismo Los objetos Que necesitamos Básicamente Y pues ya En otro momento Se nos ha quemado Todo En serio No, no No se nos ha quemado Porque Habíamos Muerto Por aquí, ¿no? Venga, venga Dime que sí Sí, 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 sí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo cogemos todo Lo cogemos todo Vale Guay, guay, guay Rápido, rápido 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 Ufff Necesito comer algo Pero ya Necesito comer algo Ya Mira, mira, mira Mira, mira Vamos a hacer aquí Rápidamente un agujero Vale Perfecto No sé si lo he visto Muy oscuro O muy clarito No tengo ni idea Estos pantalones Bueno, de momento Voy a llevar esto Ponemos esto Y las zanahorías Y el arco Vale, perfecto Comemos un poquito Vale, vale, vale Bueno, por lo menos Hemos recuperado esto Pues vamos a ver si eso Volver ya al mundo Y a intentar matar también Algo de Enderman Y a conseguir un poquito De experiencia Para poder encantar También me dijisteis Que si encantaba el pico Lo que pasa que Con lo que estamos muriendo Pues me da a mí Voy a romper un poco esto Para conseguir experiencia Ya que la hemos perdido Sí, que me da un poco De experiencia Va, perfecto Ole Yo también Señor Hay señorito Vale, vámonos a ir por aquí Vale, vale, vale Y que lo siento Si el episodio es más aburrido Más tal Pero, o sea Necesito matar Sí o sí A los esqueletos estos Para Pues poder continuar Y que volvamos a Y que volvamos a ningún lado No, a poder invocar El guider Y prácticamente La serie ya acabaría Pero claro Necesito encontrar Esos materiales Y hay que volver Por el lado de acá Vale Perfecto Ya verás tú Siguiente muerte Por caída Yo lo estoy viendo O sea Apuntad por favor Las veces que he podido morir En esta serie Y de las maneras Más tontas que pueden existir O sea Las cosas más tontas Aquí O sea ¿Por qué has muerto en el nether? Atención, ¿eh? ¿Por qué has muerto en el nether? Por Por caer en la lava Porque, o sea Realmente La llama me ha disparado Bueno, el blaze Yo es que le llamo blaze Aunque ponga ahí Llama Me ha disparado, tío Pero como estaba ardiendo Ay señor En fin Vale, Manugan se ha pirado Directamente Ha dicho Mira, yo me estoy cansando Yo aquí Vale, 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 vale Con calma Pues vamos a ver Si volvemos al mundo Matamos a Algún enderman Voy a comprobar Que esté todo bien También sí que es cierto Que la última vez Que jugué No sé si acordáis Con gente El anterior episodio No El anterior del anterior Que jugué con gente Que me destrozaron la casa Así por hacer La gracia Ya que ahora está De moda el rollo De los troleos Y Jaja Que gracioso soy Por cierto Es la primera vez Que salimos Por aquí del nether ¿No? Si no me equivoco ¿O no? Bueno, no No, claro Hemos tenido que salir más veces El caso, ¿no? Por hacer la gracia Del troleo y tal Y yo sinceramente Si vuelve a pasar algo así Lo más Lo probable Lo más probable Es que diga Sí, pues Mira, hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Que acabo de ver Un enderman Vale Vamos a matar primero El esqueleto Para que no nos dé Por saco Por detrás Vale, perfecto Y ahora vamos A por el enderman Ahí, ahí, ahí Duro contra la arena Duro contra la arena Perfecto, perfecto No nos toca No nos toca No nos toca Ole, sí señor Vale, vale Está difícil Pero la verdad que Parece ser que estoy mejorando En esto de Minecraft No, la verdad que Luego depende mucho Vale, perfecto Vamos a coger esto Y no sé si queda gente En la partida O algo Que están haciendo Con sus vidas Voy a comprobar Que esté todo bien Ya os digo O sea, como os digo Vale Si hay buen rollo Y tal Y no hay ningún problema Porque es que Últimamente la gente Pues trolea mucho Y ya están mis amigos Diciendo que vaya para el GTA Que voy Que voy a ir Que voy a ir Pero cuando termine de grabar Bueno, esto lo estoy grabando Por cierto A todo esto Lo estoy grabando un lunes ¿De acuerdo? Esto se ha quedado bugueo Ah, me han encantado La espada la tenía ya encantada A porrear Creo que ya la tenía encantada No sé Vale, vale, vale Aquí están las verrugas Que por cierto Voy a plantarlas Ya que estoy Bueno, lo primero Vamos a ir a por más Creo que está todo perfecto Voy a un minuto A ojear los objetos ¿De acuerdo? Es que Me da muy mal rollo De verdad os lo digo Vale, 13 ¿Ves? Pues así se está bien O sea Vale, cogeis el hierro Pues cogeis el hierro O sea, no me importa ¿No? Luego bajo a la mina Y luego también hay gente Que me ayuda fuera de cámaras Pues a construir algo o tal Y eso está muy chulo ¿No? Pero eso Pero el otro día Que Que jaja Mucho chiste Con Con eso Con trolear Con estropearme la partida No sé No lo entiendo ¿Y este? Jeje Con su ricata Vale, que guapo Que guapo Muchas gracias No sé quién es Vamos a ver Si leemos el nombre Alexer Pues gracias hombre Bueno, que me ponga aquí el cartel Podéis poner lo que queráis La verdad En vuestro mundo Y vamos a ir por aquí A ver si encontramos Algún enderman Vale Y es que prácticamente Lo que nos queda Son encontrar las perlas Para poder hacer El portal Hacia El dragón Llegaré Vale, perfecto Y luego Nada, eso Nos queda eso Y encontrar las cabezas Para el Wither Me dijisteis Que primero Matase al Wither Pero claro A ver si Encuentro las dichosas cabezas Le invoco Nos lo cargamos Y luego Vamos con toda nuestra fuerza A por el dragón Y prácticamente Pues yo creo que estaría Todo hecho Aquí estamos con el Alexeo Que la verdad que muy majos La verdad que si esto es Si esto es bastante majos Y luego también estuve jugando esta mañana Al Black Ops Y estuve con unos cuantos de vosotros Que aunque fuesen partidas De juego de armas O contra todos Y cosas de estas Aún así Eso me tocó Contra vosotros Y la verdad que Que es muy chulo La verdad que está muy guay Y estoy a ver Si hago unos juegos Del hambre O Así me pasan Algún mapa De acuerdo Porque como últimamente Es que estoy también yo liada Con exámenes Y eso Pues lo que Pues lo que os pasa a vosotros Que Que también Que no os preocupéis Vale Los que me decíais Que estáis con exámenes Que obviamente no pasa nada Ya veréis Los vídeos más adelante Ya le daréis vuestro apoyo Vale Que yo más o menos Pues las series que tengo A día de hoy Si que os gustan Bueno Si o sea Lo que sería La de Slender Luego también tengo Lo de Fight Night at Freddy Que ha habido mucha gente Que me dijo Que prefería lo de Slender Entonces voy a subir Voy a continuar subiendo La de Slender Pero También me pediste Lo de Fight Night at Freddy Así que Voy a ver Si en dos semanitas Cosas así Termino Que tengo la semana que viene Bueno esta semana de hecho Porque lo estéis viendo el lunes Lo estoy grabando el domingo Pues tengo algún que otro Examen Estoy por cierto Buscando Vale Mientras si hay Algún Enderman Pero eso Como tengo algún que otro examen Pues voy a ver Si para dentro de dos semanas O así Me lo puedo pillar Porque obviamente Luego también me lo tengo que comprar Creo Porque Si Imagino que me lo terminaré comprando Entonces no sé Tengo que mirarlo Y si os gusta También me dijisteis Lo de los 2.0 Entonces si os gusta El primer vídeo que suba De Fight Night at Freddy Pues imagino que Me pillaré la cámara Que la tengo ya Tengo ya una webcam Visualizada Y Que si eso Me la Vale Le falta aquí Terminar esto Por eso estaba en el pueblo Vale Pues la tengo ya localizada Vale Y en cuanto Pues si os gusta el primer episodio y tal Y aumentamos un poquito más De seguidores Pues imagino Que el segundo capítulo Ya lo subiría Con 2.0 Y si veo que os gusta y tal Pues los 2.0 Vale Los extenderé Pues a más cosas Y la verdad Que tengo bastantes ideas Pero Bueno Y además esta semana Voy a ver si Se me ocurre algo que hacer Porque justo hago Hago un año Entonces estoy a ver si Si con un poco de suerte Llegamos a los 600 Y lo puedo Pues como juntar Todo un poquito Con el Vídeo de un año Aquí en En youtube Que realmente Llevo un poquito menos Pero cuando me creé el canal Vamos El primer vídeo que subí Pues es de Justamente hace un año La verdad que Madre mía Pero si que es cierto Que prácticamente Hasta este 2015 No me he puesto En serio Vamos a matar a este creeper Que no No le mato Vale Que retrasa Pues nada Vamos a coger esto Y a mi que no aparece Ningún enderman Así que vamos a plantar Las verrugas Lo de las cabezas Si tenéis alguna sugerencia Por favor Decídmelo Porque se supone Que tenéis que matar Los esqueletos atrofiados De otra manera No aparecen las cabezas Pero Yo de verdad Que no sé Que ya llevo También el Cuando fue Creo que fue ayer No Si ayer Estuve también En el leder y tal Para coger A ver si cogí algún material A ver si Pues lograba encontrar Que asqueroso Me dio la puerta No A ver Con amor Lo de asqueroso Voy a cerrar aquí Vale Perfecto La verdad que estoy No 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 Estoy feliz Voy a continuar Esta semana ya a tope De nuevo Con minecraft Porque como había muchos Que estabais Pues un pelín Cabreados Con Con el tema de GTA Pero yo de verdad Que simplemente Era porque Es a lo que estaba jugando Y me pareció Pues curioso Traeros un gameplay Jugándolo A ver Aquí creo que Pues todos Jugándolo Pues en las antiguas consolas La verdad Pensé que podría ser curioso ¿No? Pero bueno No sé Que hubo gente Que le molestó un poco Pero en fin Al margen de esto Vale Me ha dado Crema de magma Genial Genial Lo voy a dejar aquí Porque esto también Para las pociones Nos viene estupendo Y también voy a dejar Por aquí El cuero Vale Me están dando Ah toma Uy el cuero Que digo yo El cuarzo Perdón Voy a dejarlo todo Por aquí Ay estupendo ¿Ves? La verdad que Se agradece mucho Estar jugando con gente ¿Sabes? Así Pues en buen rollito Y que te ayuda Porque es que el otro día Ya os digo Que macabre Y no sé Que si Luego se te quitan Las ganas Que no Que tampoco Porque a mí me gusta Y eso Me encanta ver A la gente Pues que realmente Le gusta Y que me lo pide O sea Habéis estado Con que si Con que si Baile Venga Baile todos Ole A ver Espérate Y me tira la espada Vale Perfecto Toma A ver Voy a ir Metiendo Esto por aquí Y Bueno Voy a ir terminando El capítulo Un capítulo Un tanto cortito Pero Pero no sé Pero creo que ha estado Bastante interesante Me has estado jugando Con vosotros Y eso Que espero Que os guste Y que lo apoyéis Y tal Que había muchos Que me lo estabais pidiendo La semana que viene Bueno Esta semana Continuaré A ver si A ver que hago yo Con el tema De las cabezas O si al final Lo cojo del creativo Voy a estar un rato A ver si Si consigo Que me lo Que me lo dropeen Y eso Así que a ver que tal Y a ver Que más llevo Vale Llevamos por aquí Bloques Que van en este lado Perfecto Y nada Eso que espero Que os haya gustado Vale Si es así Pues si le dais a like Se agradece Voy a dejar por aquí Las armaduras Por si alguno Quiere coger Ahí las tenéis A ver Lo voy a colocar por aquí Vale El perro ahí en todo el medio También me dijisteis Que utiliza las dos etiquetas Que tengo Así que también haremos Un yunque Vale Y nada La verdad que quedan Cuatro cosillas por hacer Pero que las Las iré haciendo Y espero que Pues espero que os gusten ¿No? Y que Quiero que estéis ahí Hasta el final Viendo la serie Y nada Lo voy a ir dejando Por aquí Aquí iría la arena Esto está hecho Un auténtico Desastre Madre mía Ahí hay un montón De lana Arena de alma Que debería ir aquí Ay De verdad eh Y un mapa Que no sé que hacer yo el mapa Vale Perfecto Pues nada Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Podéis darle a like Dejar en los comentarios Cualquier cuestión Os podéis suscribir para más Si no lo estáis Si os gusta mi contenido Y pues aquí Con todos vosotros Me despido Espero que os haya gustado El episodio De verdad Tranquilito Vale Pero porque tengo que encontrar Las cabezas Ya prácticamente Es que no nos quedan Más objetivos Si queréis que haga alguna cosa más Pues también me lo podéis dejar Y nada Que nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chao